Vamos a pedirle adiós por Acapulco, por los municipios de Coyuca, Tecpan, Atoyac, Petatlán, San Jerónimo, San Marcos, Ajuchitlán y otros casi 40 municipios de Guerrero. Hace tres días la Secretaría de Protección Civil o el Área de Protección Civil del Gobierno Federal ha declarado en estado de desastre a 47 municipios de Guerrero. Estos que mencioné son los más afectados, sobre todo Acapulco y Coyuca, esos dos. ¿Guerrero tiene cuántos municipios? 81. Más de la mitad del estado de Guerrero está declarado en estado de desastre. Y está declarado en estado de desastre donde más gente hay. Nosotros, Dios nos protegió, las montañas nos cuidaron y aquí estamos. Tenemos que ayudarles a nuestros hermanos. Yo quiero agradecer muchísimo a todas las personas que han donado una despensa, o dos o tres, que han ido a Acapulco a llevar comida, que han donado víveres, que han depositado en la cuenta de Cáritas. Que me han mandado, también a mí me han mandado por la cuenta de la constructora algo de dinero, lo pueden hacer. Nosotros lo estamos entregando como más o menos unos tres días después de que llega, nosotros lo mandamos. Y es bien duro. En Acapulco, por ejemplo, ahorita se han repartido 80 mil despensas. ¿Pero cuánta gente vive en Acapulco? Un millón de personas. Entonces es muy poco. Tenemos que ponernos las pilas y ayudar. Cada uno desde donde podamos, como podamos. Nosotros como católicos en Guerrero y muchas parroquias de México, muchas están mandando despensa. Claro que nosotros no vamos a salir en las noticias, ni en la televisión, ni en el periódico. Si me ven en Acapulco, señores, ustedes, los que me ven en Acapulco, o si conocen a alguien de Acapulco, quiero decirles que les digan a sus familiares que vayan a las parroquias de Acapulco. Por lo menos 14 están preparando comida todos los días con las despensas que nosotros hemos mandado. 14 parroquias están preparando comida caliente. No tenemos quizá otra cosa, otra forma de qué ayudar. No podemos ir a arreglar nosotros un hotel, una calle o poner la luz. Pero el gobierno está haciendo su parte, ¿verdad? A su manera, a lo mejor lentamente, a lo mejor rápidamente. No sabemos, yo no me quiero meter en política. Pero muchísimas gracias a los de la Comisión Federal de Electricidad que han logrado que Acapulco casi ya tenga luz todo. Eso es un gran avance porque las torres esas grandototes que ven en las 14 de esas o 15, pum, se doblaron. Entonces fue terrible aquello. Así que no nos imaginamos, excepto los que hemos visto, cómo está Acapulco. Les quiero invitar a la gente a que sigan ayudando. Sigamos colaborando. El señor Obispo Don Chuy, mi Obispo, Don José de Jesús, nos ha pedido que la colecta de este día, lo que ustedes den, lo tenemos que mandar para que se destine a Acapulco. Más de la mitad de las parroquias de la ciudad, que son más de 60, quedaron también destrozadas. El seminario quedó destrozado de Acapulco. Las casas, la gente pobre, la gente de la periferia, de las colonias. Y Acapulco no nomás es la ciudad, también hay ranchitos, hay pueblitos, hay zona rural, que ellos son siempre los que pasan la peor parte en estas tragedias, son los pobres. Así que muchas gracias a esa gente que tiene un buen corazón y que ha ido, que ha mandado, que ha ayudado. Gracias, mil gracias. No los conozco, no les puedo dar las gracias en vivo, pero acuérdense lo que dice la palabra de Dios. Cuando haces un favor y no te lo pagan, Dios te lo pagará. Eso es lo que a mí me llena de satisfacción. Y esa gente que está haciendo esos favores, al rato les va a pagar Dios. Y muy bien, ya verán. Pidamos para que Acapulco esté de pie. Acapulco es la zona, es el motor de Guerrero, es la zona económica que mueve a Guerrero. Y nosotros somos los deditos de una mano. Si Guerrero es un cuerpo, el corazón o la cabeza, es Acapulco. Nosotros somos un dedito de la mano de Guerrero. Somos acá, muy chiquito nuestro pueblo, pero con lo que podemos les estamos ayudando. Avísenle a la gente de Acapulco que asista a sus parroquias, que vaya y va a haber comida. Los padres de Acapulco y el señor arzobispo don Leopoldo lo están haciendo. Si ustedes nos ven de otro punto de México y quieren donar, miren, hay una asociación. Disculpen que me atarde ahorita en esto, pero es necesario, es necesario hacerlo. Mucha gente ve la misa del padre Arturo y yo siento un deber hacer esto. Y lo hago con el permiso de mi obispo. Caritas, viene de latín caridad, es una asociación civil de la iglesia, una asociación religiosa de la iglesia, que se dedica a ayudar a los pobres y a los más necesitados. Entonces Caritas México, Caritas Nacional, está coordinado por el obispo Egilberto de Guadalajara, obispo auxiliar. Él coordina Caritas. Entonces, si ustedes, señores, quieren donar algo para Acapulco y no confían en otra institución, pueden ustedes ir a su diócesis, vayan con su párroco y díganle, Padre, ¿me puede dar la cuenta bancaria de Caritas para una donación? Les va a dar la cuenta y ahí le van a poner la referencia huracán Otis. Todo lo que se junte de Caritas, el señor obispo Gilberto lo entregará íntegramente para la Caritas de Acapulco, para que el obispo, el arzobispo de Acapulco, el señor obispo don Leopoldo, lo distribuya entre las necesidades más apremiantes de la gente. Entonces, gracias. Algunos me han dicho, Padre, yo le mando mejor a usted y usted les da. Bueno, muchas gracias. Quien lo quiera hacer así, se puede hacer. Yo les platico y les prometo que lo que reciba con esa referencia, lo entregaré a quien se tenga que entregar para esto. Las cuentas se las voy a poner. Bueno, de una vez pónmelas a ver si se puede aquí. Aquí está la cuenta de Caritas, es en BBVA. Aquí está la cuenta de la constructora que es en Santander. Muchas gracias. Y si no, vayan a su parroquia y lleven una despensa. Ánimo, señoras. Ustedes son bien buenas por organizar. Díganle al padre de su parroquia. Oiga, Padre, nosotros no estamos organizando nada. Hay que organizar una despensa. Nosotros nos llevamos a donde nos diga para que lleguen hasta allá. Gracias a quienes ya lo han hecho, porque sé que muchas ya lo han hecho, señoras y señores. Bueno, pues vamos a comenzar nuestra celebración ahora sí. Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde el pueblo de Mazatepec. En este bonito lunes, buen inicio de semana para todos ustedes. Les damos la bienvenida. Les invitamos a que nos acompañen. Estén con nosotros. Gracias a todos ustedes por el favor de su atención. Gracias por darle me gusta a esta transmisión que hacemos desde YouTube y desde Facebook para todos ustedes. Bienvenidos. Comenzamos. Incensario, monaguillos. Se quedó dormido ahora. Martincito. Reverencia. Otro que este. Quedó dormido. Avanzamos. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Todos los que rentan retroexcavadoras, revolvedoras, taladros, todos los que rentan un camión de volteo, los que venden carros, los que tienen un lote de autos que se ponen a vender ahí en las orillas de la carretera, hay mucha gente pues que se dedica y vive de esto, pedimos por ellos, ahí donde ellos nos vean por sus familias. Y comenzamos esta misa desde Mazatepec para el mundo entero, ¿sí sabían que los ven en el mundo entero? ¿Sí o no? Sí los ven, por eso yo veo que le echan muchas ganas para leer y cantar el salmo y la que canta la misa también, Eustorgia, que nos ayuda y ustedes los monaguillos que le echan tantas ganas, debemos de hacerlo porque estamos haciendo un servicio a Dios muy grande. Mucha gente no tiene misa todos los días, como ustedes, viven en pueblos súper apartaditos y ellos allá ven esta misa y mucha gente ve esta misa con devoción, uno que otro nomás por mi totero, pero mucha gente ve la misa con mucha devoción. Así que le tenemos que echar siempre todos los kilos a la misa. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo trabe, contra ti, hombre, ten piedad, y de mí, Cristo trabe, contra ti, hombre, ten piedad, y de mí, Cristo trabe, Contra ti, yo pequé, ven piedad, Señor, ven piedad, soy pecador, ven piedad. Ven piedad, Señor, ven piedad, soy pecador, ven piedad. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, a cuya gracia se debe el que tus fieles puedan servirte digna y laudablemente, concédenos caminarse y tropiezos hacia los bienes que nos tienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los hilos de los siglos. Siéntense. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos, hermanos, así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios y ahora han alcanzado su misericordia con ocasión de la rebeldía de los judíos. En la misma forma, los judíos que ahora son los rebeldes y que fueran la ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios, también ellos la alcanzarán. En efecto, Dios ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía para manifestarnos a todos su misericordia. Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él y todo orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Mírame, Señor enfermo y afligido, defiéndeme y ayúdame, Dios mío. En mi cantar, exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido. Amén. 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 Se alegrarán al verlo los que sufren. Amén. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás deshoya al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Amén. 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 Aleluya, 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 aleluya. Si se mantienen fieles a mi palabra, dice el Señor, serán verdaderamente discípulos míos y conocerán la verdad. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. A lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo al jefe de los fariseos que había invitado, que lo había invitado a comer. Cuando des una comida o una cena, no invitas a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez y con eso quedarás recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Así serás dichoso porque ellos no tienen con qué pagarte. Pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. El Padre Arturo es un devoto del Sagrado Corazón de Jesús, pero también hay otra devoción muy grande que yo quiero mucho y que me enseñaron mis abuelos. Y que yo quiero que ustedes tengan. Me encantaría saber que ustedes son devotos de la Divina Providencia. ¿Sí saben qué es la Divina Providencia o no saben qué es la Divina Providencia? ¿Qué es? ¿Quién me dice? La Santísima Trinidad. ¿Pero qué es la Divina Providencia? ¿Qué hace la Divina Providencia? La palabra lo dice proveer. ¿Y qué es proveer? Dar. Dar. Dar comida, dar vida, dar tiempo, dar salud. Lo que nosotros quizá no le podemos dar casi a nadie. El día primero de cada mes yo hago una ejaculatoria que dice que la Divina Providencia nos asista en cada momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento y a la hora de nuestra muerte el Santísimo Sacramento. Es bien importante el día primero de cada mes acordarnos de la Divina Providencia y pedirle que todo el mes nos vaya bien. Y no es una ocurrencia mía. Fíjense lo que dice la primera lectura que está muy hermosa la primera lectura en el segundo párrafo. Lo voy a leer y de ahí viene la devoción a la Divina Providencia. Dice, ¿Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios? ¿Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos? San Pablo es un gran escritor. Dice, ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? Pregunta. ¿Quién aconseja a Dios? ¿Ustedes aconsejan a Dios o yo? ¿Qué somos nosotros para decirle a Dios lo que tenga que hacer? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? ¿Quién de ustedes le ha dado algo a Dios? Díganme, ¿Qué le han dado? ¿Qué le hemos dado a Dios? ¿Los templos qué hacemos? ¿Las iglesias qué hacemos? Es nada lo que Dios nos da. Solamente es quererle dar a Dios algo como agradecimiento. Pero, dice, ¿Quiénes somos nosotros para darle algo a Dios para luego cobrárselo? ¡Qué barbaridad! ¡Qué hermoso escribe San Pablo! Y luego viene lo de la Divina Providencia. Dice, En efecto, En efecto, Dice San Pablo. Primera lectura, Capítulo 11 de los Romanos. Dice, Todo proviene de Dios. Todo. Todo ha sido hecho por Él. Todo. Y todo está orientado hacia Él. Todo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así es, La Divina Providencia. Todo es creado por Él. Pero otro día hablaré. Bueno, Tengo un tema aquí en YouTube que habla de la Divina Providencia. Por si lo quieren ver en YouTube. Ahí está la Santísima Trinidad. Así se llama el tema. Vamos a ver ahora el Evangelio. Dice, El Evangelio. Algo formidable, Formidable, Maravilloso. Y nosotros hacemos lo contrario. Si se fijan. Por eso nos va como nos va. Luego decimos, Ay, ¿Por qué Dios? Se porta así conmigo, Padre, Yo con tanto, Tantas ganas que le he ayudado. Y mire nomás, Padre, Este hijo cabezón que tengo. Bueno, Pues a lo mejor por ahí hubo alguna faltita. Y por eso ahora tienes esa vez, Perdón, Ese hijo tan maravilloso. Miren, Vamos a ver lo que dicen los Evangelios. Si nosotros fuéramos personas abiertas al Evangelio, Abierto quiere decir dispuesto a cambiar. Porque miren, ¿Cuánta gente creen que ve la misa del Padre Arturo todos los días? Más o menos creen ustedes. Según lo que nos dice YouTube, Más o menos como unas doscientas mil personas. Sin contarlos de Facebook y sin contarlos que nos ven en María Visión Y en los videos robados que también nos ven. Mucha gente nos ve. Ahora, ¿Cuánta de esa gente nos hará caso? ¿Cuánta de esa gente verá la misa para cambiar? Porque una cosa es ver la misa como curiosos. Es como yo que voy al circo a ver payasos. Pues eso, ¿Qué? Pues nomás voy y los veo y me voy a mi casa y sigo siendo el mismo. Pero esto no es un circo. Esto no es venir al teatro. A ver una orquesta o a ver a los monaguillos. Leer. No, 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 señora. Usted debe. Y usted, señor viejo que me está viendo, que no quiere cambiar y que es un terco, aferrado, agresivo, grosero, majadero, metiche, mandón y muy bueno para estar criticándome las misas. Mire, usted mero. Si usted nomás ve la misa, pero no cambia su vida, su realidad, donde usted está, es pérdida de tiempo. Así de sencillo. La misa de todos los días y la palabra de Dios, Dios nos la dejó, primero para leerla y segundo para vivirla. ¿De qué sirve leer la Biblia si no la vivimos? Díganme. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve leer la Biblia si no voy a cambiar? Es como el que le dan el instructivo de la lavadora, pero de todas maneras es la arma como él quiere. Pues mejor ni le deberían de dar instructivo. Así lo mismo pasa. Una persona que dice querer a Dios y leer la Biblia, ahí va a misa todos los días, pero lo que escucha en misa no lo lleva a la vida normal, a la vida práctica, pues en vano, en vano está el pobre padre aquí diciendo y hablando y explicando y diciendo y diciendo. Y no le hacen caso más que dos o tres. Yo sé que muchos que ven la misa sí han cambiado su vida. Me lo escriben por WhatsApp. Las personas que me ayudan a ver los WhatsApp me dicen, padre, personas maravillosas, le mandamos estos mensajes que dicen que a partir de ver la misa están cambiando. Le están, o por lo menos miren, yo no quiero ver santos mañana, no se puede, no se puede, pero sí quiero ver gente luchando por ser mejor. Para mí eso es fabuloso y eso es maravilloso y me da mucho gusto ser el culpable de que algunos de ustedes ya se casaron por la iglesia, o ya dejaron de vivir en pecado, ya dejaron al viejo o a la mujer con la que estaban en unión libre y ni quería casarse el otro, pues ahí nos vemos hasta luego. Si no te casas como Dios manda, yo ya quiero comulgar a Dios, a Dios. jóvenes que no creían en nada y hoy creen en Dios o por lo menos tienen interés. Viejitas que ya van de salida, ya andan en los ochenta, setenta, ya les anda volando el sopilote, pero contentas. Dicen, ay, padre, yo en este año he aprendido más que en todos mis ochenta y pico, no? Una que otra media enojona, mulona, pero aquí está habiendo la misa. Y cuántos matrimonios también me dicen, padre, yo a partir de esto estoy tratando de acercar a mis hijos más a Dios, como Dios me da a entender. Me da mucho gusto ser el culpable de eso. Por eso, por eso las personas enemigas de Dios me odian y me detestan y les doy asco, pena y me agreden tanto. Porque cuando luchamos contra el poder del demonio, nos llenamos de enemigos, de gente ofensiva y agresiva, enferma, vulgar, burlona, porque así es el diablo. El diablo es agresivo, burlón, nefasto, metiche, majadero. Viene a donde nadie lo invita, a donde nadie lo llama. Hermanos, si ustedes son de los que nomás ven la misa y salen a seguir siendo el mismo diablo que ya eran, o peor, pues mejor ni la vean, ¿para qué la ven? O sea, hay que llevar la misa y el evangelio a la vida de todos los días, a la realidad, a lo que yo vivo, soy, donde trabajo. El otro día una señora me decía, padre, le vengo a dar una queja, mire padre, mi esposo, todos los días ve la misa con usted, no hay día que no la vea, trabaja en un, no digo dónde, porque le atina, todos los días ve la misa, pero padre, sigue siendo la misma fiera que ya era, no cambia, me engaña, este, se burla de mí, nomás ve y escucha lo que le conviene, o sea, cuando usted habla mal de alguien o de alguna situación, ahí sí, hay el padre Arturo, pero cuando le toca a él, se enoja hasta con usted, cura, metiche, qué le importa, si yo soy borracho, qué le interesa, si el que se hace daño soy yo, a usted qué le importa, no ande hablando de eso, así son las personas, cuando no les gusta, pues, les pisan los callos y reniegan, y gritan, y pujan, y agreden, sobre todo agreden, entonces hermanos, de qué le sirve una persona ver la misa todos los días, si al final no cambia su realidad, de nada, o de poco, así de sencillo, yo les quiero decir hoy hermanos, que el evangelio nos invita a hacer algo que no hacemos, fíjense lo que dice el evangelio, dice, cuando des un banquete, Jesús estaba con los fariseos, y les va a decir, le dijo, mira, y lo invitó a comer a Jesús, yo creo que algo vio por ahí raro, en ese banquete, ¿no? ¿Han ido ustedes a las fiestas? ¿Se han ido a alguna fiesta? ¿A quién invitan los novios o la del bautismo? ¿A quién invita? ¿Puros amigos, puros familiares o no? Puros conocidos, puros allegados, y puros que me dan por mi lado, así somos los seres humanos, no hacemos caso a lo que dice el evangelio, fíjense lo que dice, cuando des una comida o una cena, dice, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, ¿y qué hacen los seres humanos? ¿A quién invitan a las fiestas? ¿A tus amigos? ¿A tus parientes? ¿A quién más? A tus primos, a tus hermanos, y a tus vecinos ricos. Así es, esas señoras tontas que le andan escogiendo un padrino millonario a un niño o a un ahijado, ya no los inviten, esos tienen como 20, 50 ahijados, ¿qué? ¿Para qué los invitan? No, 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 no se fijen si tiene dinero, si está estudiado, inviten a uno que viva la vida de Cristo, a un tío, a alguien que sea un buen ejemplo para tu hijo, para tu hijo, andan invitando a esa señora millonaria, ni uno más del montón de sus ahijados, uno más, y luego, peor, invitan a un padrino que ni aquí vive, allá, ay, es que van a venir de la ciudad de México, sus padrinos, ay, Dios mío, casi quieren que salga yo en Cado a recibirlos, o no sé qué quieren, es que van a venir de la ciudad de Toluca, aquí sus tíos, que son muy ricos, ellos van a ser sus padrinos de mi hijo, porque mi hijo no quiere cualquier gentusa, de madrina, de padrino, aquí no hay gente buena, fíjense qué gente tan tonta, yo les quiero decir eso, y me da mucha risa, a veces ustedes invitan padrinos de otros lados, porque dicen, no, aquí toda la gente es una gente corriente, mejor que vengan sus tíos que viven en la ciudad de México, ay, como si allá fuera pura gente de clase, de categoría, muy importante, donde quiera se cuecen habas, y donde quiera hay gente sinvergüenza, y donde quiera hay gente buena, y donde quiera hay gente corriente, donde quiera hay gente vulgar, y donde quiera hay gente rica, que andan invitando padrinos que sus hijos nunca volverán a ver, es que va a venir de Estados Unidos, dicen, casi se les hace aquí en la garganta como un nudo, dicen, es que mi padrino está en Estados Unidos, dicen, ¿verdad que si han oído esas señoras? que ridículo, que es como si por venir de allá o de acá, fuera más importante, escójanles aquí uno de aquí, que aquí, que el niño vea a su padrino, a su madrina, que la salude, que lo conozca, que conviva con él, esos van a venir a la fiesta, y ya se toman mil fotos, y ahí le dan al muchacho diez pesos, y ya, ay Dios te bendiga mi hijo, cuídate mucho, allá tienes a tu madrina, para lo que se te ofrezca, cuál se te ofrece, pues ni que fuera que, hay que escoger uno de aquí, que conviva con los hijos, ay, pero cada señora que hay, yo sabré a quién escojo mis padrinos, viejo metiche, cura metiche, se me hace que como que te dolió poquito, ¿por qué? ¿dije alguna mentira, o por qué te dolió? ¿verdad que sí? Bueno, entonces fíjense cómo somos los seres humanos, hacemos lo que el evangelio no dice, invitamos a nuestras fiestas, a puros allegados, a puros conocidos, y a puros que me dan por mi lado, yo me fijo cuando se andan casando, luego hacen las invitaciones, y se sientan los novios, o los papás del bautismo, y dicen, ¿a quién vamos a invitar? Mira, hay que invitar a doña Chana, ay, no, esa vieja metiche, no la quiero aquí ni ver, bueno, invitamos a doña Juana, no, otra peor, déjate platico esa, no, 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 no quiero verla aquí, oye, vamos a invitar a don Maclovio, ay, don Maclovio, no, ese señor, déjate, cuento lo que pasó una vez con él, y con mi papá, y que empieza ahí, oye, a don Fulgencio, no, menos a ese, ¿a quién invitamos? no, pues a fulano, a ese sí, porque era tu cuate de borrachera, ¿se da? a esa sí, no, es que esa siempre me da por mi lado, es mi cómplice, es mi confidente, con la que critico a todo mundo, y terminamos invitando a puros, que luego nos invitan a sus fiestas, no la invito, porque ella nunca me invita a mí, por eso no la vamos a invitar, o sea, estás invitando para que luego te inviten, entonces no vale eso, no vale, a los ojos de Dios dice, inviten, dice, al contrario, fíjense lo que dice Jesús, dice, al contrario, cuando des un banquete, invita, dice, a los pobres, ¿quién invita a los pobres? ¿qué invita a esa gente corriente? dicen, como si ellos fueran tan importantes, dice, a los lisiados, ¿quiénes son los lisiados? ¿quién tienen los lisiados? pues, están malitos de una mano, o de un pie, o no tienen una parte de su cuerpo, a los cojos, los que no pueden caminar, no pueden caminar, están tullidos, dice, a los ciegos, ¿quién invita a los pobres cieguitos? a los sordos, ¿quién los invita? dice, y así, serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, no tienen con qué pagarte, dice, pero ya se te pagará, cuando resuciten los justos, felicito mucho a la gente, esto no se refiere solo a las fiestas, en las fiestas inviten a sus comadrejas, anden, no le hacen, y ahí pónganse a platicar como unas cotorras ahí, o cotorros ahí, invítenlos a sus primos, a sus, a sus cuñados, a sus, yo sé, pues son fiestas, esto no se refiere solo a las fiestas, esto va más allá de una fiesta, yo sé que el día que se casan, quieren ver a pura gente elegante, que viene de Estados Unidos, dicen, ¿verdad? y que viene de, uh, vinieron desde la ciudad de Acapulco, y que sabe cuánto, y que importante la fiesta de los novios, está bien, en sus fiestas, inviten a sus comadrejas, y a sus compadres, y a sus todos, anden después, ahí sean felices, esto va más allá de un banquete, esto no se refiere a nuestras fiestas, se refiere, a la capacidad que tengamos, de darle a alguien, que no nos pueda pagar, ¿eh? si yo te presto dinero a ti, pero luego me lo pagas, ¿qué favor te hice? pues muy poco, porque te cobré intereses, ya me revolviste el favor, ¿eh? si yo solamente hago fiestas, para invitar a la gente, que es mi amiga, pues no hago nada de extraordinario, no hay ningún favor, porque luego al rato, tú me vas a invitar, y ya me pagas, con un plato de barbacoa, me pagas el plato de tamales, que yo te di a ti, y se acabó el problema, el asunto es, yo felicito mucho a la gente, que sale a las calles, a dar comida, que va afuera de un hospital, que va a la cárcel, que va a un orfanato, que va a un monasterio, de monjas, de monjitas, que están en clausura, que tienen una casa de formación, y le dicen, madre, le traje un costal de azúcar, madre, aquí se lo traigo, ¿eh? madre, le traje esta despensa, le traje estas frutas, le compré estas galletas, madre, tengan, a ver, para los niños de la casa hogar, vamos a llevarles juguetes, que las señoras del hospital, no tienen que comer, hazte una cazuela de carne, y ponle chilito, y unas tortillas, y tráete el agua fresca, y vámonos afuera del hospital, a regalar comida, felicidades, a la gente que invita a trabajar, a los que no conoce, a los lisiados, a los pobres, a los humillados, a los despreciados, felicito a toda la gente, que sale a recibir a los migrantes, que van pasando por México, hay mucha gente, que si ayuda, a la gente migrante, bastantes personas, y déjenles platico, muchos de ellos, son católicos, si sabían, y muchos de ellos, lo hacen, porque son católicos, porque mucha gente dice, ay pídanle al Vaticano, ay la iglesia, tiene mucho dinero, que ellos les den, pues fíjense que si, la mayoría, de los albergues, en la frontera de México, son iglesias católicas, la mayoría, de los albergues, y de los refugios, para personas migrantes, son de la iglesia católica, y los laicos católicos, son los que andan repartiendo, bolillos, agua, felicito, los felicito mucho, ojalá que lo sigan haciendo, gracias, gracias por ayudar, gracias por darle, a la persona, que nunca más volverán a ver, quizá, que nunca les podrá pagar, porque bien dice, el evangelio dice, ya se te pagará, cuando resuciten los justos, pero todos esos viejos, y esas mujeres, que no le dan a nadie nada, nomás a sus hijos, nomás a sus primos, nomás a sus fiestas, pues que te deben, nada, por eso el evangelio, puede decir, nunca se te pagará, porque, porque no hiciste nada, porque no diste nada, porque no hiciste nada, y yo, a mí como sacerdote, que me toca, emprender obras, a mí un día, me van a cambiar de aquí, si sabían, un día me va a cambiar, el obispo, un día me va a decir, padre Arturo, te vas a ir a otro lugar, ¿qué me voy a llevar? me voy a llevar la satisfacción, de haberles ayudado, a arreglar sus templos, a construir una iglesia, con la ayuda de mucha gente, que nos ve, porque los que nos hacen fuertes, son los que nos ven, esa gente buena, que nos ve, generosa, que compra un boleto, que va a un viaje, que hace un donativo, son los que me han ayudado a mí, para poderles ayudar a ustedes, cuando yo me vaya, y esté en otra parroquia, y me acuerde de ustedes, diré, bueno, ya se me pagará, cuando resuciten los justos, ya se me pagará, lo que yo hice, lo que yo aguanté, lo que yo di, pero la pregunta es, señora, y usted que no le da a nadie nada, pues qué le van a pagar, pues nada, así de sencillo, que Dios nos ayude, inviten a los pobres, a los tuyidos, a los lisiados, a los cojos, a los que no pueden andar, a los que están tristes, y les voy a decir algo, hoy, hay personas a las que nadie invita, no seamos así, acuérdense de las personas, que viven solas, vayan a sus casas, y díganles, tía, esperamos a la fiesta, ahí esperamos contar, aunque tu tía sea muy mitotera, chismosa, que no le hace, tú ve, invítala, vengase tía, usted, la vemos media tristona, en el fondo, a veces nos dicen amargada, está medio desamargada, vente mija, para que escuches música, y te relajes un rato, vente, hay que ir, a las fiestas, cuando nos inviten, que Dios nos ayude a todos, pónganse de pie, por favor, presentemos ante el Señor, nuestras intenciones, vamos a decir todos, Padre, escúchanos, Padre, escúchanos, por el Papa, y los obitvos, los presbíteros, y diáconos, por todos los dirigentes, de la iglesia, para que den testimonio, con sus obras, al pueblo, les dio, roguemos al Señor, por todos los que tienen, en sus manos, el destino, de los pueblos, para que el Espíritu Santo, derrame sobre ellos, el don de la sabiduría, y así dirijan, a los pueblos, con justicia, roguemos al Señor, por todos aquí, congresados, para que comprendamos, el amor, en el servicio, a los hermanos, como una manera, de agradar a Dios, roguemos al Señor, por todos los perseguidos, y los que sufren, a causa de la violencia, por predicar el Evangelio, para que el Señor, les dé la paz, el consuelo, que necesitan, roguemos al Señor, para que los sufren, los sufren, quiero que pidamos a Dios, por toda la gente buena, que ayuda a los pobres, toda la gente, que da comida, que regala, que ayuda, que orienta, que da su tiempo, que Dios bendiga, a todas esas asociaciones, de la iglesia católica, que da, que sirve, que atiende, y a todas las asociaciones civiles, que también ayudan a los demás, que Dios les bendiga, y no lo dejen de hacer, yo le pido a Dios, por ustedes, por Jesucristo, nuestro Señor, siéntense por favor. Amén. 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 Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mide ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, este sacrificio, para alabanza y loría de su nombre, para nuestro bien, y el de toda su santa iglesia. Te rogamos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder, y que alimentados con estos sacramentos celestiales, tu favor nos disponga para alcanzar las promesas que contienen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Levantemos el corazón. Amén. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe, y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo. Amén. 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 En el cielo, sana al Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, 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 Santo es el Señor. A ti pues Padre Omnipotente te bendecimos por Jesucristo tu Hijo que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la efusión de tu Espíritu para que santifiques estos dones. Para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición. Y proclamando tu misericordia, se los dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús, con los demás Obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo. Libranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. Amén. 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 Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Gracias, Señor, por tu cuerpo y tu paz, gracias, Señor, por tu cuerpo y tu paz. Digo en nuestra vida, con tus amas bendecidas, siempre me gusta evitar. Gracias, Señor, por tu cuerpo y tu paz, gracias, Señor, por tu cuerpo y tu paz. Digo en nuestra vida, con tus amas bendecidas, siempre me gusta evitar. Digo en nuestra vida, con tus amas bendecidas, siempre me gusta evitar. Nos ponemos de pie, oremos. Te rogamos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder y que alimentados con estos sacramentos celestiales, tu favor nos disponga para alcanzar las promesas que contienen. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues quiero agradecer mucho a todos ustedes su ayuda en estas misas. Quiero recordarle a la gente que no pertenece a mi parruquia. Miren, yo puedo atenderlos solo los domingos y solo en vivo. Aquí en Pochahuisco, la misa es a las once y media de la mañana, los domingos. No puedo otros días, no porque sea, dicen que soy soberbio, orgulloso, creído, altanero. No es por eso. Si fuera orgulloso, señora, yo viviría donde usted vive. Véngase a vivir aquí, a estos pueblos pobres, con mucha tierra, aislados, lejanos de todo. Y verá que, a ver quién es el soberbio, ¿verdad? Allá donde usted vive tiene casi todo, aquí no. Y estoy muy feliz, no me quejo. Soy feliz aquí, muy feliz. Entonces, no hay que juzgar si no sabe. ¿Se imaginan un sacerdote que tiene 16 iglesias? ¿Qué tal? ¿Está fácil eso? ¿Qué tal si todos le piden misa al mismo día? Si se enferman 10 personas en un día. Y aparte están las misas. Entonces, el padre tiene que celebrar las misas, confesar, atender, llevar la economía, andar al pendiente de las construcciones, dar formación. Y luego llega doña Chana, que viene desde sabe dónde, es que nosotros venimos desde sabe dónde. Y quieren comer con el padre, convivir con el padre y estar todo el día con el padre. No, señora, pues es que uno tiene ocupaciones. Ya les he dicho yo que una falta de respeto es las visitas sin avisar. ¿Qué tal a ustedes? ¿Les gustan las visitas cuando no avisan? Y tienen una salidita o tienen algo y les llega una visita. ¿Qué tal se siente? Ay, pues qué gusto que llevaste, prima, pero yo tenía que ir. Que siéntate. ¿No les ha pasado? Sí, las visitas, si no avisan, es una falta de respeto. Tenemos que enseñarnos a avisar. Que vamos a ir. Oye, prima, quiero ir a comer contigo. ¿Cuándo puedes, prima? No, pues mañana no, tengo que ir acá. Pero pasado mañana sí. Ok, prima, yo llego. Y ahí nos vemos. ¿Cómo ves? Ah, pues así que a gusto. Entonces les recuerdo que la gente que no vive aquí, en estos pueblos donde yo estoy, son bien recibidos los domingos a la misa de Pochahuisco. Terminando nos saludamos. Y ya estuvo bueno. No puedo más. Discúlpenme. Discúlpenme. Y entiéndanme. Y por favor, obedezcan. Yo, si vienen otro día, con mucha pena, discúlpenme. Porque lo dicen, ay, andábamos aquí. Y pues de pasadita dijimos, vamos a llegar con el padre a ver qué tal. A ver si le quitamos unas dos, tres horas nomás. No, pues es que uno está ocupado. No es que uno no quiera. Y debemos de respetar el tiempo y el espacio de los demás. Yo jamás ando a ustedes perturbándoles o quitándoles su tiempo, su vida, su espacio, su casa. ¿No? Yo conmigo han llegado gente que se quieren brincar ahí en la casa. A ver, ¿dónde duermo? O ¿cómo duermo? O ¿qué como? O ¿cómo como? O ¿con quién? Bueno, ¿qué es eso? ¿Eso es pecado? O sea, curiosidad mezquina, malvada, maligna. No. Hay que respetar los tiempos y los días, por favor. Si ustedes vienen un domingo, aquí estaré. Solo cuando un domingo no estoy, yo aviso desde ocho días antes aquí. En las misas de YouTube. Si ustedes ven la misa todos los días, se van a enterar, ¿no? Por ejemplo, este domingo que viene, aquí estoy. El siguiente también. Cuando no esté, pues ya yo les aviso. Pero muchas gracias a los que son obedientes y a los que han venido. Es los días domingos. No otro día. Se los pido. Es un favor que yo les suplico hacerlo. Porque vienen otro día. No voy a estar o algo ando ocupado. Y se enojan. Ay, no, no, no. ¿Desde dónde venimos si no está? ¿Por qué no está? ¿Dónde está? ¿Qué es eso de andar persiguiendo al Padre como si fuera que? No. No hagan eso, por favor. Se los suplico y se los agradezco enormemente. Gracias a todos por respetar el tiempo y los horarios. Padre, pero es que yo ocupo un sacerdote. Ahí en su parroquia hay dos, tres, diez más. Con ellos vaya, con ellos confiésese. Ellos le van a bendecir. Ellos le van a escuchar. Y ellos le pueden aconsejar incluso mejor que yo. Porque ellos están quizá más estudiados. Acuda al sacerdote de su parroquia. Vaya a su comunidad. Y ahí le irá mejor. El Señor esté con ustedes. Con el Señor. La bendición. De Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Que tengan un bonito día. Buen inicio de semana. Nos vemos mañana, como todos los días, a las siete de la mañana en YouTube. Y a las ocho de la mañana en Facebook. Hasta mañana. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la piedra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las tendezas de tu amor.